¡Suscríbete al canal! Y de arma secundaria, pues vamos a coger la escopeta y así la probamos. Venga, escopeta y traje de ropa casual. Te advertí que con la música tan fuerte acabarías despertando a los muertos. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Que mi padre firmara con sus tres iniciales es una clara referencia a mi abuelo. Luz, por favor. Parece que estaba lleno de sorpresas. Muy bien, protegidos por muertos. Vale. ¿Dónde hemos salido? Que no veo acceso. A ver. Bueno, imagino que directamente hemos descendido, ¿no? No se ha visto porque no he pasado nada. Bueno. Vamos a venderle... Eso, eso. Primer tesorito que tenemos aquí, en estos jarrones. Y vamos por aquí, que es por el único sitio donde puedo continuar. Vamos a dar la luz. Así que la Ana tiene una... Dos tesoritos. Una cripta en su propia mansión, ¿eh? Cuando pensabais que no la habíais visto todo, mira. Venga, saltemos. A ver dónde nos lleva esto. Venga, subimos. Vamos con nuestras pistolitas. Muy bien. Murciélagos a tope, ¿no? Lo que veo. ¿Fuera? ¿Sí? Vale, a ver. Aquí me puedo dejar caer. Sin problema de que me pase nada. Bien. Fuera, murciélagos. Vale, allí veo otro tesoro. Ahí me puedo colgar para subir y continuar para allá. Hay más murciélagos. Vale. Vale, porque ahí yo creo que no me puedo colgar. Y dejarme caer aquí me puedo pegar un telegazo. Vamos a saltar ahí, que yo creo que llego. Bien. Venga, despacio. Quieta. Despacio, despacio. Vale, ahí. Bueno, yo creo que allí llego de un salto, ¿no? A ver. Bien. Venga, las arañas, ¿ves? Estas pestosas, que sumo pesas. Hasta en el... En las criptas de la mansión de Lara están. Vale. De allí salto hasta allí. Y a dónde voy. Porque he visto allí que había todo el suelo. Ahí va un murciélagos, ¿no? Bueno. Vamos a agarrarnos a la barra. Por aquí. Ahí va, Lara. Talegazo, no mentira. Vamos a despejar esto de alemanías. Fuera, 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 fuera todas. Hay más, ¿no? No, déjame caer, ¿eh? Vale. Tenemos, atención, sensor de peso. Estas son muy pesadas, ¿eh? Vale, el momento que me mueva se cerrará, ¿no? Vale. Hay que poner una piedra o algo pesado. Vamos a ver si por aquí hay algo para coger. Ya no me acuerdo nada de este nivel, ¿eh? Tiene que haber un pedróleo o algo. A ver, a ver, a ver. No hay nada, ¿no? Vale. Pero lo que sí hay es un tesorito aquí. Vale. Necesito encontrar algo de peso para poner ahí. Vale. Y tiene pinta que por aquí ahora mismo no puedo hacer nada. Esta estatua... Antes he visto un gancho ahí colgado arriba. A ver. ¿Listo? A ver. Ah, bueno, si no hay altura. Pues... No tengo camino. Voy a tener que volver a subir. Por ahí, por aquí será, imagino. Vale. Vale. Bien. Vale. Atención que a lo mejor puedo tirar para allá. De hecho, sí. También puedo subir y tirar para allá. A lo mejor la piedra está por ahí. Bueno, vamos a mirar de todas formas por aquí. Porque antes cuando he saltado, no he llegado. Vale. Es que a lo mejor me tengo que acercar más para acá. Por eso no he llegado antes. No. Uf. La altura era muy grande. Bueno, ya veo que ahí no puedo llegar de ninguna manera. La barra esa está ahí para engañar. Para engañar, como digo yo. Para engañar. Vamos a subir por el otro lado. Joder. Fuera. Déjate caer. Vamos a subir. 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 A ver. Aquí sí podemos subir. Y de aquí... Bien. Eso es. Venga, sube ahí. A ver. Allí tenemos un botiquín. Que por supuesto voy a coger. Vamos a subir. Y ahora. Saltar a la barra. Genial. Otro talegazo. Ahí hay que subirse la barra. No hay que saltar. Por aquí. Vale. Agarrados. Muy bien. Sube. Venga. Repetimos la jugada. Saltando hacia allí. Y esta vez. La barra. No me voy a lanzar. Sino que me voy a subir a ella. Llega hasta el borde. Vale. Estamos. A ver Lara. Te da para saltar. Condenar. Vale. Súbete. No. Súbete. Eso es. Tengo que saltar hacia adelante. Bien. Vale. Y ahora. Ahora sí que llego. Ahora no me las pirulas. Eso es. Vale. Cuidado. Más alimañas. No me he dejado nada de peso. Que es el objetivo de esta tumba. Yo creo que es encontrar algo de peso para poner ahí. Y seguir por la puerta de abajo. Tiene toda la pinta. Vamos a ver. Aquí tenemos otro tesorito. Por cierto. ¿Cuántos tesoros hay en este nivel? Tenemos trece. Y una reliquia. ¿Eh? Fuera. Fuera. ¿Ya? No. No hay más todavía. Mientras alimañas. Vale. A ver. Hemos llegado al otro lado. Vale. ¿Y esto qué es? Una barra que se puede girar. Mira dónde está el bloque de piedra. Muy bien. A ver qué pasa si toco aquí. Eh. No me permite tocar. Vale. ¿Y aquí? Vale. Algo ahí que bloquea el mecanismo. Muy bien. Y hay otro más. Tres. Vale. No me deja tocar ninguno. Bien. Vamos a ver esto. Que tiene pinta que se puede dar vueltas aquí. A ver. ¿Qué hace esto? Eh. ¿Hacia adelante no va? ¿Y hacia atrás? ¿Tampoco? Vale. Por alguna extra razón está atascado. Vale. Vamos a ver. Quedamos por aquí. Otro bloque de piedra. Más alimañas. Ah, vale. Esto hay que dejarlo abierto para evitarse líos. Pues mira, vamos a traernos... Este bloque de piedra. Aquí. Y lo vamos a colocar ahí. Porque ya sabéis que el peso hace presión. Y espero que con uno... Espero que con uno tenga. Si no me tengo que traer la otra. A ver. Sí. No. No es suficiente peso. Hay que traer el otro también. Ahí hay otro de todas formas. Bueno. Me cojo este. No podemos correr, ¿no? Con el S cargado. No. Esto es lo máximo que anda. Lo colocamos ahí. Y ya tenemos acceso al otro lado. ¿Vale? Y una vez que tenemos acceso al otro lado ya podemos entrar y salir por ahí. No hace falta estar haciendo lo de la subida y demás. Y aquí hay más cosas por explorar. Que me dejo. Pero bueno. Vamos a dejar esto abierto. Y ya... Por lo que pueda pasar. ¿Sabes? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Ya podemos entrar y salir con normalidad. ¿Vale? Muy bien. Venga. Sigamos. Porque aquí había por mirar ese corredor que nos da arriba y aquí hay otro. Mira. Vamos a subir por este mismo. A ver dónde va esto. Vale. Esto va justo al otro lado. Veo que es muy simétrico todo. Vale. Aquí hay que poner un palo de esos. Fuera. Vale. ¿Y qué conseguimos poniendo el palo que está en el otro lado? Ah. Pues agarrarme ahí y ahí arriba hay algo. Vale. Pues hay que ir a por el palo al otro lado. Venga. Vamos por aquí. Voy a mirar también aquí. No. Era por aquí. Por aquí. ¿Dónde era? ¿Qué he visto? Eso está cerrado. Aquí no podemos hacer nada. A ver. ¿Y dónde estaba la que podía quitar? Esta. Bueno. Pero ya que estoy. Me subo. Vale. A ver qué hay. A lo mejor hay algún tesorito o algo. Efectivamente. Tesorito. Déjate caer. Déjate caer. Vale. Ahora. Quieta. Nos colgamos otra vez. Y la quitamos. Vale. Y lo llevamos al otro lado. Justo. A ver qué hay. A lo mejor hay simplemente un tesorito. ¿Sabes? Eh no. Te ha pasado. A ver aquí. Vale. Eh. ¿Dónde estaba? ¿Me lo he pasado? Aquí. Venga. Sube Lara. A ver qué hay. Pues simplemente un tesorito. Pues. Cogido está. Vale. Por aquí. Uy. Lara. Qué cosa más rara has hecho ahí. Vale. Esta piedra aquí. No nos dice nada. Así que lo que voy a hacer. Es tirarla por aquí. Eh. Abajo. Vale. Algo. Para algo servirá. Vale. Aquí la puerta. No podemos hacer nada. Porque esto está cerrado. Pero bueno. Da igual. ¿Sabes? Ahí ahora mismo nos da igual. Allí veo un gancho. Veo un gancho. Pero no. No podemos agarrarnos. Vale. Bueno. Sigamos. Vale. Entonces. Eso está abierto. Por ahí. Aquí está la piedra que hemos tirado. Y esto sigue sin poder girarse. A ver si es que lo he hecho mal antes. No. Algo. ¿Ves? Intentan las puertas abrirse. Fijaos arriba. Pero hay algo que lo bloquea. Vale. Pues tenemos que llegar hasta ese lado. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Ah, mira. ¿Se puede subir? A ver. No. Habrá que llegar. Espérate. A ver. A ver. No. Eso no se gira así. Vale. A ver esta. Que es la única que me queda por probar. No. Están todas atascadas. Ahí hay que activar algo. Vale. Mira. Por aquí podemos subir. Espérate. Que creo que puede saltar ahí arriba. Y con esto que consigo pasar al otro lado. Ah, bueno. Puedo subir por ahí. Vale. Amigo Lucas. Ahora sí me puedo colgar. Vale. ¿Y de qué me sirve colgarme? Pienso. ¿De qué me puede servir colgarme? A ver. Vale. Tiene que estar la puerta abierta. Si no... Vale. Bueno, pues entonces bajemos, 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 bajemos. Baja. No, no me deja bajar más. Pues me voy a dejar caer ahí. Te caigo. Bueno. Me quito un poquito de... Fuera. No tengo botequines. Vale. Hasta ahora... Fuera, fuera. Que hay más pedrolos. Esto también lo voy a dejar abierto. Vale. Mira dónde hay... Anda. Eso es la reliquia. La famosa reliquia. Del nivel. Bueno. Ahora vamos a ver cómo la podemos conseguir. De momento lo que voy a hacer es dejar esto aquí. Y dejo las dos puertas abiertas. No sé si al abrir las dos puertas se activará algo más. Mira, ahí tenemos un botiquín aquí. Que como no tenemos ninguno... El otro... La otra piedra allí. No sé si las dos puertas abiertas se activarán algo. Ya digo, es que jugué el juego en el 2000... Hace... Me ponía que hace 8 años. O sea, el 2014, 2015, ya ni me acuerdo. Después hemos jugado en multitud de Tomb Raider, o sea que... Como para acordarnos. Vale, pero tenemos la reliquia ahí, ¿eh? Que no se nos pase eso. Vale. Las dos puertas abiertas. ¿Esto activa algo? Pregunto. O no vale para nada. Vale, porque tiene pinta de que eso no vale para nada. Vale. Bueno, no sé si... Vamos a ver si las palancas de antes, que no podíamos activarlas, ahora sí podemos. Ah, mira, ¿para qué vale esto? Vale, 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 vale. Reliquia acogida. Vale. Vale, o sea que nos abre esa puerta. Pues en el otro lado no hemos mirado si nos abre algo. Seguramente también nos haya abierto alguna puertecilla de esas. Y a lo mejor hay dentro ahí, yo qué sé, pues algún tesorito o un botiquín o algo. A ver. No, es que directamente aquí no hay. Vale. Muy bien. Bueno. Vamos a coger la reliquia, ¿vale? A ver. A ver si ahora nos deja girar esto. Vale, sigue cerrado. Sí, recuerdo que al otro lado hay que hacer algo. Vale. Y eso, la clave va a estar ahí. Vale. No nos deja. Vale. Vamos a subir porque lo que hay que hacer hay que hacerlo desde arriba. Por aquí. Vale. Aquí hay que hacer algo, chicos. No sé si a lo mejor tirar... Eso se puede enganchar. Es que lo suyo sería subir ahí. Y girar eso de alguna manera. Que se puede, ¿eh? Se puede. Porque estoy mirando y a lo mejor saltando de allí a allí podemos girar y girarlo. Llegar y girarlo. Podemos llegar y girarlo. Subimos. Ahí no puede saltar, ¿no? Si salta arriba, ahí se agarra. ¿Puedo hacer un salto lateral? Vale, ya estoy aquí. ¿Esto se mueve de alguna manera? Nada. Esto no se mueve de alguna manera. ¿Qué se me ocurre que podemos hacer ahí? Porque ahí colgándonos de eso no hemos conseguido nada. Eh, 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 eh. Ahí no hay nada. Y disparar. Algún sitio no. Espérate, pero en la parte de arriba... Allí hay algo. Allí arriba se puede llegar. Colgándonos con el gancho. Parece, ¿no? O es... O es mi impresión. Bueno, déjate caer. Eh, cuidado. No nos matemos. A ver. Bueno. Hemos hecho un salto un poco aparatoso, pero... Eh, no, no, no. Para llegar al... Se había que subir por el otro lado. Eh, aquí. Vale. No, allí arriba no se puede llegar de ninguna manera. Allí arriba no se puede llegar de ninguna manera. Anda, mira, hay un tesoro ahí. Vale. Pero a ese tesoro ahora mismo no puedo llegar. A ese tesoro ahora mismo no puedo llegar. Hasta que no abra esa puerta de alguna manera. Vale. Y aquí me he dejado algo. Por activar o algo. Yo creo que no. Está todo. Ah, espérate un momento. Hay un sensor de peso. La puerta esa, es verdad. Que eso no le hice mucho caso. Y eso tiene que activar algo. Vale. Nos tiramos. Vale. Dejamos caer. Déjate caer, Lara. No. Venga, vamos a hacer el delicio. Eso es. Aparatos. Claro. Ahora, al tener las dos puertas abiertas, realmente no necesito tener las dos puertas abiertas. Puedo hacer... Y lanzar esta ahí. Vale. Y a ti también te puedo lanzar para allá. Vale. Sí, pero he pasado los dos pedrolos, que es lo que quería. Y vamos a colocar esto aquí. A ver qué es lo que hace. Anda, chavales. Se hizo la magia. Se hizo la magia. Se hizo la magia. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí nos va a dejar activarlo. Venga, vamos. Vale. Vamos primero a ver si esto ahora gira. Pero mirad. Tiene una posición... La sombra tiene una posición... Vale, 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 vale. Hay que subir ahí arriba. A ver si esto ahora funciona. ¿Funciona o sigue atascado? Ahora sí funciona. Amigo Lucas. Vale. Hay que cuadrar las imágenes. A ver. A ver, dale otra vez. A ver, vamos a tocar todas. Hay cuatro, o sea que... Yo creo que lo que hay que hacer es que estén despejados. A ver. A ver. Vale, ahí está rodeando la figura de... Del ángel, pero entonces... Vale, yo creo que hay que... Eso es. Ya tenemos uno. Ahí lo veis. Y el otro, pues habrá que ponerlo igual. Que será con el primero. Dale, Lara. Bingo. A ver si ahora abre. No. Algo se nos escapa, chicos. Algo se nos escapa. Hemos tocado los cuatro. No. El caso es que se ve como una proyección detrás. A ver. A ver. Lara. No, sí que atascada la puerta. Algo hay que hacer ahí con las sombras. Vamos a ver. Se le doy otra vez. Sí, se ve como una especie de caballero o algo así. A ver, espera. Ahí, parece que está mejor. Sí, 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 sí. Ahora sí. Vale. Entonces, es este de aquí que no está bien marcado. A ver. Es el primero de aquí. Vale. Gira otra vez. Ahora sí. Vale. Que solo se ve la sombra. Vale. Pues entonces, en este de aquí. Falta el de dentro. Darle un par de vueltas. Le damos una primera vuelta. Y se queda así en esa posición. Le damos otra primera vuelta. Solo tiene que verse la imagen del ángel. Ahora sí. Y ahora sí nos dejará abrir esto. Que ya no está al tope la puerta. A ver. Ah, no. Hemos quitado uno. Vale. Hemos quitado el de la izquierda. El de la derecha no está bien puesto. Porque está... Vale. Falta el de atrás. No está bien puesto. Claro. Yo pensé que sí. Pero no. No está bien puesto. Dale. Eso es. Y hay que darle otra vueltecita. Ahora sí está la vain cuadrada. Ahora sí que nos va a dejar abrir esto. Vale. ¿Esto va por tiempo? Hay que ser muy rápido, chicos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. En cuanto lo suelte, tengo que tirar para allá. Escalar, escalar, escalar. Coger el gancho y salir zoomando. Venga. Venga. Sube, Lara. Rápido. Sube, 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 sube. Venga. Rápido, rápido, rápido. Eso es. Uf. No sé qué chapuza de salto he hecho. Pero he conseguido pasar. Que es lo importante, chicos. ¿Eh? Salto chapucero. Salto chapucero. A ver qué he hecho. Pero me ha valido. Pero bueno. ¡Uy talimaña! ¡Fuera, fuera! Venga. Cogemos botiquín. Cogemos tesorito. Vale. Y por aquí. Mira. Otro. No se me ha olvidado que nos hemos dejado un tesorito a la entrada, ¿eh? Lo que pasa es que cogerlo yo creo que ese va a ser más complicado, ¿eh? Venga. A ver qué hay por aquí. Una mesa. Hola, Lara. Aquí está todo lo que recuperamos en Bogavati, Tailandia. Ten especial cuidado con los esclavos. Consiguieron matar a seis de nosotros antes de conseguir encerrarnos. Estaban protegiendo uno de los guantes de Thor y un mapa que mostraba dónde se ocultaba el resto de sus tesoros, que son necesarios para abrir el camino a Avalon. Los nórdicos creían que allí había un arma poderosa, así que decidí, por si acaso, destruir el mapa original. Espero que no fuera un terrible error, pero sí lo fue. Espero que tú y tu madre podáis perdonarme. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí, chicos? ¿Qué tenemos aquí? Venga. Toma, escopetazo. Eso, fuera. No, suelta, suelta, que yo quería rematar a este. Eso es. Bueno, funciona bien la escopeta, pero soy mal de metralladora yo, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso? Ah, un medio... Un medio... Una media vasija de estas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un poco de luz. Vale. Eso se puede girar. Vale, eso lo tengo claro. ¿Para qué sirve girar esto? Ah, que se puede mover. La podemos usar para subir a algún sitio. Vale. Espérate. ¿Dónde hay que colocarla? Vamos a ver. Porque aquí podemos subir. ¿Vale? ¿Qué me dice? Eso es el palito este que se coloca en algún sitio, pero no sé de dónde voy a coger el botiquín, por cierto. ¡Eh! Suelta, suelta el palo. Suelta, suelta. Eso. Coge el botiquín. Bien. Ehm... Ese palo hay que colocarlo en algún sitio. Vale. Yo creo que tenemos que colocarlo ahí. Porque, a ver... Esta que movemos, nosotros... Podemos subir ahí. Y luego... Ahí ya no puedo subir a ningún sitio. A ver, gira, gira. Vale. Y desde aquí debería poder auparme allí. Vale. Con lo cual, esta hay que ponerla junto a esa. Y ahí ya llego al balcón ese de arriba. Y luego habrá que ir subiendo... Y llegar hasta allí y escapar por aquella salida. Vale. Venga. Déjate caer, Lara. Esto hay que moverlo, hemos dicho. Hasta allí. Ahí, por ejemplo. Aunque la jaula esa también podemos subir a ella, ¿no? Sí. Vale. Y ahí ya podemos llegar hasta ahí, ¿no? Bien. ¡No! ¿Por qué te sueltas con de nada? No sé por qué se ha soltado ahí. Venga, subamos otra vez. Lo que pasa es que el palo ese... Ese palo hay que ponerlo en algún lado, ¿eh? A ver. Vale. Y ahora, llegar ahí. Vale. Venga, tenemos un tesoro aquí, bien. Vale. Y hemos llegado aquí, ¿y qué? Ahí no voy a llegar de un salto, con lo cual no vale para nada. Y si a lo mejor lo que tengo que hacer es traerme... Pero bueno, es que allí tampoco llego. Ja, ja. Ahí arriba tiene pinta de que hay algo. A ver. A ver. Pues nada, por aquí. Vale. Ahí, Lara, leche. La cámara es que es un dolor de muelas, ¿eh? La cámara. La cámara es un dolor de muelas. A ver. ¿Puedes subir ahí? Ahí no hay nada. Nada, tampoco. No esperaba encontrar nada ahí. A ver. Aquí tampoco hay nada. Y el palo ese, entonces, ¿para qué? ¿Dónde hay que ponerlo? Porque a lo mejor puedo saltar aquí. Espérate un momento, a ver. Vamos a probar a hacer una cosa. Esto es lo máximo que me deja traérmelo. Voy a probar a subirme en la jaula primero. Bien. Luego de la jaula, subimos aquí. Vale. De ahí puedo llegar hasta allí. Vale. Y de ahí puedo llegar hasta allí. Y allí hay otro tesoro. Vale. Venga, muérete. Vale. Pero esto vale para coger el tesoro secreto este. Y no para alcanzar la salida. Porque, ¿qué pasa? Que ahí no puedo llegar de ninguna manera. Vale. La historia es alcanzar ese punto. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Y a lo mejor desde allí, allí, si llego. Espérate, espérate. Que a lo mejor no está tan mal hecho esto. Vale. Eso es. Sube. Vale. Date la vuelta. Salta. Bien. Bingo. No ha durado mucho. Bien. Vale. Vamos a ver dónde nos lleva esto. ¿Alimañas o algo? No. Mira, otro tesorito. Vale. ¿Qué es esto? Algo se ha abierto por ahí. Bueno, chicos. Esto sonará, ¿verdad? Venga, vamos. Hay que repetir esta parte. Porque ahora ya estamos puestos al día. Como es que dice. Venga, activando un poco el fuego. Esto ya lo vimos en el primer capítulo. Venga. Interruptor. Vale. Aquí agachado. Pasamos. La puerta. Cuidamos de ella. Cogemos el botiquín. Este no estaba en el prólogo. Vale. Me hay que saltar allí. Sube Lara. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Déjate caer. Que no veo. Voy a ciegas. Venga. Esto había que empujarlo. Esto ya, como no lo sabemos. Vamos, activo. Vale. Sube. Sube. Venga. Perfecto. Un saltito más. Por cierto, no he hecho un guardado. Ahora que lo digo. Pues lo vamos a hacer ahora mismo. Porque si no, el autoguardado aquí funciona de forma un poco extraña. Sí, vamos a guardar. A ver. Bien. Perfecto. Ahora aquí hay que dejarse caer. Y ya lo tenemos. Cuidado. ¿Es Lara? Yo sé. Suéltala o acabarás tú en el suelo. ¿Para que puedas volver a dispararme? No era Lara. ¿Por qué iba a prender fuego a su propia casa? Entró en la bóveda. Tuvo que ser ella. ¿Es eso lo que ha pasado? ¿Alguien ha entrado en la bóveda? Bien. Digamos que no ha sido tú. Alguien que se parecía un montón a ti la abrió mediante el escáner retinal. Imposible. Eso mismo. ¿Y qué pasó después? Tú. Ella se fue con la piedra espectral de Amanda. ¿Dónde está Alistair? No la hemos visto. Voy a la sala técnica a ver el vídeo de seguridad. Vosotros salís antes de que el techo se derrubue. Voy a la sala técnica a ver el vídeo de seguridad. Ahí no puedo pasar. ¿Por dónde tengo que pasar? Vale. Tengo una barra para llegar allí. A ver. Por algún sitio habrá que poder subir aquí. Nada. ¡Eh! Ahí parece que no podemos colgar. Eso es. Vale. ¿Me puedo colgar en el cuadro? Vale. No. ¡Ve! Cuidado. ¿Y esta puerta, por cierto? Nada. Vale. Hay que llegar allí a través de la barra, ¿vale? Eso está claro. Vale. Hay que subir. Esto era lo que me faltaba. Venga. Muévete, muévete. Sube. ¿Qué oscuro está esto? Venga. Salta. Date la vuelta. Déjate caer por el otro lado. Uy, espérate que no me toque el gafo, ¿no? A ver. ¿Te puedes agarrar a Islar? Sí. Vale. No. 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 Alistair. Me siento fatal. No te mueves. Te veré. Te veré. Alistair, aguanta. Te veré. Ábalo. Maldita sea. No. No. ¿Qué diablos era eso? Solo he visto algo así una vez. Un doppelganger que Natla envió a por mí hace años. Pero aquel no tenía mente propia. ¿Pero cómo puede haberlo mandado Natla si es prisionera de Amanda? Ahora son una especie de equipo. Amanda y Natla, su mascota dios Atlante. ¿Qué vamos a hacer? Después de hablar con las autoridades, iré al sur de México a recuperar el cinturón de Thor. ¿Qué? Alistair está muerto. ¿Y son solo negocios como siempre? Necesito el cinturón de Thor para conseguir el martillo con el que matara a una diosa. Bueno chicos, esto se complica un poquito, ¿eh? Tenemos una versión doppelganger de Lara con el pelo rojo, eso sí. Y al parecer muy, muy tocha, ¿eh? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal, ¿vale? Cuidaros mucho, amigos.